Hola jóvenes, pues vamos por acá. Los sábados de 11 a 1, las dos últimas horas, como para cerrar con broche de oro, la semana que se desgan acá, nos va a tocar biología. ¿Les gusta biología? ¿No les gusta? Sí, no, bonito, ¿no? Interesante la biología, ¿no? Ah, más anatomía, es fanático de anatomía. Vamos a ver también anatomía, claro que sí, semana 6, 7, 8. Sobre todo semana 10, reproducción, ¿de acuerdo? Sí, sí, así es, así es, ¿sí? Venga, la biología es bien interesante. De repente por ahí nos parece un poco complicado por los nombres, ¿no? Por los nombrecitos, ¿no? Una cantidad de nombres. Pero vamos a tratar de poner en la pizarra solo los nombres que nos pueden preguntar en el examen mensual o en todo caso en el examen de admisión. ¿De acuerdo jóvenes? Vamos a tratar de hacer amena la clase, por ahí bromas, pero todo relacionado al tema, ¿de acuerdo? Pero todo relacionado al curso para poder comprender. Ah, la recomendación que se les da es copiar. Copien. Cuando uno copia, aprende más, ¿de acuerdo? También vengan leyendo a clase. Ya ustedes tienen el boletín, algunos tienen el libro adicionalmente, eso es muy bueno. Vengan leyendo a clase, ¿ah? De repente han escuchado en psicología a Ausbel, hay un aprendizaje de tipo significativo, ¿no? Sobre los conocimientos previos que uno tiene, ya viene leyendo de repente conocimientos del colegio, de alguna academia. Más los conocimientos que recibimos, todo eso se junta acá en el cerebro y aprendemos. ¿De acuerdo jóvenes? La idea es esa. Aprende a retener esa información para poder afrontar bien los exámenes. Ah, cualquier consulta que tengan, por favor la hacen llegar, ¿ya? Durante la clase, en el receso, al final de la clase, con confianza. Pregunten, ¿ya? Las 15 preguntas que están en nuestro boletín, la vamos a trabajar al final, faltando 5 minutos para el término de la clase. Ustedes tienen que ir desarrollando, ¿ya? Al final solo vamos a corroborar respuestas, ¿ah? Muy bien jóvenes, así como están ahorita, durante las dos horas, ¿ya? Atendiendo, ¿ya? Sin distraernos, sin jugar, sin dormir, ¿ah? No vale dormir, ¿ah? Muy bien. Comenzamos por acá. A ver, a ver, a ver, lo que había dicho al inicio. Por acá jóvenes, soy el profesor. ¿Podemos que nos conocemos? ¿Ah? Mi nombre es un poco gracioso, ¿ah? Tranquil, gracioso, tiene Pedro. Nada, nada, pero cuando se combina con mi apellido. Mire, soy el profesor Pedro Pedroso. ¿De acuerdo? Mi nombre es Pedro y mi apellido es Pedroso. Así es. Mi segundo nombre tiene que ver bastante con la biología. A ver, palabras en biología con qué. ¿Cosa? ¿Cómo es más glucosa? ¿Cómo es más glucosa? ¿Clúcido tampoco, ah? ¿Cómo? Ah, muy bien, va por ahí. Glino, glicérido, glicerol. Muy bien, correcto. Mi segundo nombre tiene que ver con los lípidos. Glicérido. ¿De acuerdo? Glicérido. Así me llamo, ¿ah? Mis nombres son Pedro y Glicérido. Mi primera apellido es Pedroso. Y por acá mi segunda apellido así con qué. Gargate. ¿De acuerdo? ¿No lo escucharon, no? Así es. Mi nombre completo es Pedro y Glicérido Pedroso Gargay. Muy bien, ponemos. Comenzamos por acá. A ver, esta parte al menos que es puro letra, puro texto, hay que tratar de copiar juntos para no atrasar. Si la ponemos acá, definición, definición de biología. Definición de biología. A ver, bio viene a ser biología, viene a ser estudio o tratado. Entonces, ¿qué viene acá en la biología? Ponemos, es la ciencia que estudia la vida. Estudia a los seres. Estudia a los seres vivos. ¿Y qué estudia de los seres vivos? ¿Cómo aparecieron? Estudia su origen. ¿Cómo van cambiando conforme pase el tiempo? Estudia su evolución. Estudia sus características. 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 Estudia sus características. Lo que vamos a ver en un momento. Estudia cómo generan descendencia. Estudia su reproducción. Cómo se relacionan entre sí. Cómo se relacionan con el medio ambiente. Todo lo que tiene que ver con los seres vivos es abarcado por la biología. Muy bien. A ver, ¿quién será el padre de la biología? Lamar o Aristóteles. ¿Qué es? Aristóteles. ¿Ya? Ponemos acá a su padre. Es Aristóteles. Aristóteles en el siglo IV a.C. Cristo hace la primera clasificación de los seres vivos. Dice que los seres vivos están clasificados como plantas y como animales. Por eso es considerado padre de la biología. No hay que confundir con Lamar. Lamar propone el término biología. Más antes, los seres vivos eran abarcados por las ciencias naturales. Y a partir de Lamar se crea el término biología. Para enfocarse exclusivamente en los seres vivos. Bien. Ponemos por acá ramas de la biología. Dominios de la biología. Como es una ciencia amplia, entonces la biología tiene ramas, tiene dominios. Ponemos acá ramas de la biología. La primera rama, lo que vamos a ver en un momento. Bioquímica. Bioquímica. Biovida. Química. A ver, ¿qué ven en el curso de química? ¿Qué ven en química? Elementos, moléculas, sustancias que están en la naturaleza. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Qué será bioquímica? ¿Estudio de qué? Elementos de moléculas presentes ¿dónde? En la vida, en los seres vivos. Ponemos acá flechita de ese estudio. La bioquímica estudia a los elementos, estudia a los elementos y a las moléculas, estudia a los elementos y las moléculas presentes en los organismos, en los seres vivos. Eso es bioquímica. A ver acá, biofísica. Biovida física, básicamente procesos de energía, procesos energéticos. ¿Cómo qué? Como la fotosíntesis. Transformación de energía luminosa en energía química, en glucosa. La respiración celular, como la energía química llamada glucosa, se convierte en otra energía química, en el ATP, para poder vivir. O en las transmisiones nerviosas. En las transmisiones, transmisiones nerviosas. Muy bien jóvenes, ahí está la biofísica y su campo de estudio. Ponemos acá la psicología. Citología o biología celular. ¿Qué estudia? A las células. Muy bien, ponemos por acá. La genética. La genética estudia los genes. Y los genes son responsables de la herencia, transmisión de rasgos de padres a hijos. Y también la variabilidad que hay entre los individuos. ¿Qué estudia la genética? La genética, la herencia y la variación. Ponemos acá la taxonomía. ¿Qué estudia la taxonomía? La clasificación. La taxonomía estudia la clasificación. Clasifica a los seres vivos y además les da un nombre. Un nombre científico. ¿De acuerdo? Entonces la taxonomía clasifica y nombra científicamente a los seres vivos. ¿Qué dice para el hombre? El hombre tiene por nombre científico homo sapiens. El hombre está clasificado dentro del reino animal. Eso nos dice la taxonomía. Ponemos acá la zoología. 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 A ver, ¿qué estudia la zoología? Muy bien. Estudia los animales. Estudia a Bob Esponja y sus amigos. ¿De acuerdo? Ahí está. La botánica. ¿Qué estudia la botánica? Plantas. ¿La bacteriología? Bacterias. ¿La protozología? Protozarios. ¿La virología? Virus. ¿La micología? Hongos. Muy bien. Ahí está. La micología con el estudio de los hongos. Correcto. Ponemos acá al ecosistema. O la ecología. La ecología es la rama que se encarga de estudiar los ecosistemas. Un ecosistema es la relación que hay entre los seres vivos y el medio ambiente. No hay que confundir ecología con etología. La etología estudia ¿quién? Estudia el comportamiento de los animales. ¿Qué nos dicen los etólogos, por ejemplo? En los animales hienas, ¿quién manda? ¿El macho o la hembra? La hembra, ¿no? La hembra alfa, la hembra dominante, dirige al grupo. ¿Qué nos dicen los etólogos? En los animales gorilas, ¿quién manda? ¿El macho o la hembra? El macho, ¿sí o no? El macho alfa, el macho dominante, el más antiguo, el más fuerte, es el que dirige al grupo. ¿De acuerdo? Este macho es el único que se reproduce. ¿Con quién se reproduce? Con todas las hembras. Así es. ¿Y qué hacen los otros machos? Mira. ¿De acuerdo? Mira, mira, observa. ¿Ya? Pretenden ser alfa algún día. ¿Ah? Eso viene a ser entonces el comportamiento, ¿eh? Abarcado por la etología. Ponemos acá la evolución. Evolución estudia los cambios que ocurren en los seres vivos a través de tiempo. ¿Ah? La selección natural, la especiación, formación de nuevas especies. Todo eso dentro de la evolución. Ponemos acá la paleontología. Paleontología. ¿Qué estudia? Los restos fósiles. ¿Por qué sabemos que existieron los dinosaurios y nadie los ha visto? Por los restos fósiles. Muy bien. Ponemos acá la histología. ¿Qué estudia la histología? A los tejidos. Aunque aquí es un conjunto de células. Ponemos por acá la embriología. Embriología. ¿Qué estudia la embriología? El desarrollo embrionario al embrión y sus estadíos. Cuando se da la fecundación, ¿qué se forma? El huevo o cigoto. ¿De acuerdo? Ese cigoto es una célula que se va dividiendo. Dos células, cuatro, ocho. Cuando tenemos de 16 a 32 células, ¿cómo se llama ese estadío? Mórula. Ese estadío se llama mórula. La mórula se sigue dividiendo. Ah, cientos de células. ¿Eso cómo se llama? Blástula, correcto. O blastocisto. La blástula se sigue dividiendo. ¿Eso cómo se llama? Blástula. Ah, donde hay miles de células. Tres capas embrionarias. La gástrula. No se vayan a confundir al escribir, no vayan a poner con P. Va a decir pastrula. No. ¿De acuerdo? Es gástula. ¿De acuerdo? Esa gástrula se sigue dividiendo. ¿Qué forma por acá? Los distintos tejidos, los distintos órganos. A eso se llama feto. Ahí están los distintos estadíos embrionarios. Están abarcados por la embriología. Muy bien, jóvenes. Ahí están las principales ramas que tiene la biología. Ponemos acá método científico. Método. Método científico. ¿Verdad? Es el procedimiento que se realiza para explicar algún fenómeno que ocurre en la naturaleza. El método científico consta de observación. Los pasos del método científico. El científico observa algún aspecto que ocurre en la naturaleza y producto de esa observación se plantea una pregunta. En la observación surge la pregunta. Ejemplo. Ejemplo. Nosotros observamos. Bueno, se observa que sobre un pedazo de carne. Miren, sobre un pedazo de carne. ¿Qué se define el medio ambiente que salen? Gusanos. ¿De acuerdo? Sobre un pedazo de carne están saliendo gusanos. Estamos observando algún fenómeno que está pasando en la naturaleza. A partir de esta observación surge una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo salen los gusanos? ¿Por qué salen los gusanos? ¿De dónde se originan los gusanos? Entonces ponemos acá. ¿Cómo salen los gusanos? Muy bien, jóvenes. Para responder a esta pregunta hay algunas respuestas. A ver, yo les digo. A la primera, alguien viene y coloca los gusanos. La segunda, espontáneamente de la nada surgen los gusanos. La tercera, los gusanos surgen de los huevos dejados por las moscas. ¿Cuál de las tres respuestas es la más aceptada? La tercera. Muy bien. ¿A esa respuesta cómo se le llama? Hipótesis. Evento número dos. Evento número dos. Hipótesis. La hipótesis es la posible respuesta a la pregunta que se ha planteado. La hipótesis es la posible respuesta. Muy bien. Para este caso, ¿cuál sería la hipótesis? Salen, los gusanos salen de los huevos. Estamos respondiendo a esta pregunta. Estamos planteando una hipótesis. Salen de los huevos dejados. Salen de los huevos dejados por las... Por las moscas. Eso viene a ser la hipótesis. Muy bien. Ahora, jóvenes. En ciencia lo que se dice se tiene que comprobar. Para comprobar esta hipótesis, ¿qué hacemos? Un experimento correcto. Ponemos acá tres. Siguiente evento. Experimentación. Experimentación y resultados. Experimentación y resultados. Ahora vamos a hacer un experimento. Para comprobar nuestra hipótesis, trabajamos con dos recipientes. Ahí está un recipiente. Por acá tenemos otro recipiente. Muy bien. A ver, acá está el mismo recipiente. Vamos a trabajar con los dos recipientes en tres tiempos. Muy bien. Ahí están los dos recipientes. Lo vamos a analizar en tres tiempos. A ver, mira. Acá está. Un tiempo, dos tiempos, tres tiempos. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sobre los recipientes, ¿qué vamos a colocar? Rojito. ¿Quién es rojito? Carne. Muy bien. Sobre los recipientes colocamos rojito. ¿Quién es rojito? La carne. Correcto. A uno de los recipientes lo vamos a tapar. Que sea el de arriba. Ah, mira, el recipiente de arriba. Te experimenta lo que hizo Francisco Rehle. Para rechazar lo que decía Aristóteles. La generación espontánea. Muy bien. Y en todo momento el primer recipiente va a estar tapado. El segundo recipiente en todo momento abierto. Ambos recipientes en el primer tiempo lo vamos a dejar. Ahí en medio ambiente donde se encuentran insectos. Donde están moscas. Imagínense que sean moscas. Ahí está. Muy bien. Primer caso. ¿Pueden ingresar? No, porque está tapado. Segundo caso. ¿Ingresan o no? Claro que sí. ¿Ingresan y qué dejan? Sus huevitos. A partir de esos huevitos que salen. Gusanos. Muy bien. Ahí está nuestro experimento. Ahí están los resultados. Según este experimento, jóvenes, la hipótesis. ¿Se acerca o se rechaza? Se acerca. Porque nuestra hipótesis era que salen de los huevos dejados por las moscas. Entonces, eso viene a ser la conclusión. En la conclusión, la hipótesis se acepta o se rechaza. Para este caso, la hipótesis es aceptada. Para este caso, para este ejemplo, la hipótesis es aceptada. En otros ejemplos, en otros casos, se rechaza y se vuelve a ser otra vez el método científico. Bien, jóvenes, la hipótesis es aceptada. Ahí están los cuatro eventos del método científico. Ahora, a partir de este procedimiento, nosotros podemos obtener teorías. A ver, ¿qué es una teoría? Es algo fundamentado. Es una explicación. La teoría viene a ser una explicación de un fenómeno natural. Explicación de un fenómeno natural. Eso viene a ser una teoría. Ah, no hay que confundir teoría con ley. Ley o principio. ¿Qué viene a ser una ley o principio? Ah, es solo una descripción. La ley viene a ser solo una descripción del fenómeno natural. Descripción de un fenómeno natural. Eso viene a ser una ley o principio. A diferencia de una teoría que es una explicación. Ejemplo. A ver, los conejos, las orejas, ¿dónde lo tienen más grande? ¿A nivel del Ecuador, a nivel del África o a nivel del Polo Sur? ¿Han visto o no han visto? ¿Se han percatado o no? ¿A nivel del África? ¿Sí o no? Muy bien, entonces, al decir que los conejos tienen las orejas más grandes en el África que en el Polo Sur, estamos haciendo una descripción, estamos dando una ley. Ya un principio, la ley de Allen se llama. Muy bien. Sí, pero nosotros no estamos explicando, ¿de acuerdo? Al explicar, al dar las causas, el motivo por qué ocurre eso, estaríamos planteando una teoría. A ver, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué en el África las orejas son más grandes de los conejos? No, no, sí. Muy bien, porque hace calor para que puedan regular su temperatura, para transpirar. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, por ahí liberan el exceso de calor, a diferencia del Polo Sur, las orejas pequeñas, para que no pierdan mucho calor. Ya, esa sería la explicación, eso vendría a ser base a una teoría. En cambio, solo de escribir es una ley. A ver, empezamos a algunas preguntas que vinieron en el último examen de admisión. ¿A revisar el examen de admisión? ¿Sí? Interesante, ¿no? Bueno, con textos, pero no es cosa difícil, ¿ah? Los textos se relacionan bastante con el tema, con lo que se hace en clases. Interesante, ¿ah? Un poco más sencillo, creo yo. ¿Ya? A ver, dice el primer texto. Luisa sale de su casa llevando a su hija a la institución educativa. Y en el camino le hace notar una fila de hormigas que llevan restos de un insecto. Su hija le comenta que las hormigas están llevando comida a su casa. Luisa le propone que cuando regresen de la institución educativa ponga unas migas de pan en un rincón de su jardín y que observe lo que sucede. La primera pregunta, en primera instancia la hija de Luisa, ¿qué ha denunciado? Una hipótesis, ¿sí o no? Ahí vamos a recorrer el texto. Luisa y su hija están caminando y observan, ¿no? ¿Qué observan en el camino? Una fila de hormigas. Entonces ellos observan una fila de hormigas, ¿no? Y la pregunta será, ¿no? ¿Qué están haciendo las hormigas? ¿De acuerdo? Ante eso, ¿qué hace la hija? ¿Qué dice su hija? Su hija comenta que las hormigas están llevando comida a su casa, ¿no? Entonces eso vendría a ser una hipótesis. ¿De acuerdo? Eso sería la respuesta, ¿no? Hipótesis y están aplicando métodos científicos. La primera respuesta. La segunda, a ver. Segunda pregunta dice, ¿Ambas, Luisa y su hija, al poner migas en el jardín de su casa, están planteando una experimentación? Eso ya lo hacen en la tarde, ¿no? Que les permite hacer una, en este caso es comparación, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos han observado algo en la mañana. Ya han observado algo en la mañana, se han planteado una hipótesis. Ahora tienen que comprobar si eso es verdadero o no. ¿Qué hacen en la tarde en su casa? Un experimento, ¿de acuerdo? Y en base a ese experimento van a comparar lo que están haciendo con lo observado en la mañana. Y al final, ¿a qué se llega? A una conclusión, ¿de acuerdo? Entonces, acá respuesta, hacen una comparación para llegar a una conclusión, ¿ya? Bien, jóvenes, ahí están dos preguntas en base a este texto. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿no? Sencillo, ¿no? Aceptable, ¿no? Al menos no es tan difícil, no hay términos difíciles. De repente, como en RBA hay textos filosóficos, ¿no? Es un poquito más complicado, ¿no? Un poquito más asequible, ¿ah? En sí son las preguntas que venían siempre tradicionales, pero las han puesto a manera de texto, ¿no? De repente, por ahí nos quita unos segundos más, ¿no? Unos minutos más, ¿ah? Bien, jóvenes, ahí está el método científico. Ponemos acá... Ponemos las características que están presentes en los seres vivos. Características de los seres vivos. Características de los seres vivos, ¿ah? Muy bien. A ver, tenemos acá, primera característica. La homeostasis. Lleguen a ser la homeostasis, es el equilibrio interno. Regular la temperatura, la presión arterial, regular la concentración de agua, la concentración de sales. Todo eso viene a ser homeostasis. ¿Qué pasa cuando nosotros corremos, cuando jugamos? Sudamos, ¿no? Y al sudar estamos liberando el exceso de calor. Estamos regulando nuestra temperatura, estamos haciendo equilibrio interno. Homeostasis. Después de jugar, ¿qué hacemos? Nos hace que ingerimos agua. ¿Por qué hacemos eso? Para tener homeostasis, para regular el equilibrio interno. Estamos recuperando el agua que se ha perdido, ¿ya? Esa es la idea. Ya tenemos que estar en homeostasis. Ponemos acá, letra B. El metabolismo. Metabolismo referido a las reacciones químicas que ocurren en el organismo. Ese viene a ser el metabolismo. Metabolismo, ¿ya? Ponemos metabolismo, conjunto de reacciones químicas, conjunto de reacciones químicas que ocurren en el organismo. Muy bien. Ahí está. A ver, este metabolismo puede ser de tipo catabolismo. Se dice catabolismo cuando se degrada o puede ser de tipo anabolismo. ¿Cuándo es anabolismo? Cuando se forma, cuando se sintetiza. A ver, jóvenes, acá nada más, miren acá. A partir de CO2 y agua, las plantitas que obtienen alimento, obtienen glucosa, C6H2O6. ¿Qué es esto? ¿Anabolismo o catabolismo? Anabolismo. Muy bien. ¿Por qué? Porque estamos formando, no se forma glucosa. Correcto. Eso vendría a ser anabolismo, porque se forma. Ahora, esta glucosa lo emplean todos los seres vivos. A partir de esta glucosa, ¿qué se obtiene? Se obtiene energía, se obtiene ATP y también se libera CO2 y se libera agua. Lo que está en el techita roja. Este proceso se llama respiración celular. ¿Qué es? ¿Catabolismo o anabolismo? Catabolismo. ¿Por qué? Porque se degradan las glucosas, el CO2 y agua, liberando energía. Bien, ahí está el metabolismo. Ponemos acá, letra C, el movimiento. El movimiento. 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 En el mismo lugar, como lo realizan las plantitas. O sea, las plantas se mueven, las plantas se mueven en el mismo lugar. Claro que sí. Muy bien, mueven sus ojos, mueven sus flores. O movimiento con desplazamiento. Movimiento con desplazamiento. Lo realizan los animales, lo realizan los animales, los animales van de un lugar a otro buscando el alimento, buscando refugio, con fines reproductivos. Ahí está el movimiento. Ahí está el movimiento. Ponemos acá letra D. Irritabilidad. Irritabilidad y coordinación. Irritabilidad y coordinación. Irritabilidad y coordinación. A ver, la irritabilidad viene a ser la respuesta que damos ante los estímulos. Respuesta ante los estímulos. Respuesta ante los estímulos. Irritabilidad. Para eso coordinamos. Ejemplo. Si alguien nos pincha el dedo, ¿qué hacemos nosotros? Retiramos el dedo. ¿De acuerdo? Esa respuesta se llama irritabilidad. Pero para realizar esa respuesta, ¿qué hemos hecho? Hemos coordinado la información de dónde viene. Del cerebro, ¿no? Vienen por acá los impulsos nerviosos, se va por acá por el nervio, a dónde llega, al dedo, al músculo, y lo contrae. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso viene a ser irritabilidad y coordinación. Letra E. Adaptación. ¿Qué viene a ser la adaptación? Es la respuesta. Respuesta del organismo. El organismo cambia de forma. Respuesta del organismo. Respuesta del organismo. Respuesta del organismo a los cambios ambientales. Respuesta del organismo a los cambios ambientales. Por ejemplo, jóvenes, el oso polar, ¿qué es lo que ha hecho para adaptarse a las bajas temperaturas? ¿Qué ha formado bajo su piel? Grasa. ¿De acuerdo? El oso polar se adapta, responde a ese cambio ambiental, a esa baja de temperatura. ¿Cómo? Formando grasa. Eso es adaptación. ¿Ya? A ver, escuchen el siguiente ejemplo. Alguien se va a Huancayo, se va a Huancayo, y cuando se va a Huancayo le da soroche. ¿De acuerdo? Pero luego de meses ya no va a tener soroche. ¿De acuerdo? A ver, esa respuesta soroche, ¿qué es? Irritabilidad o adaptación. ¿Qué sería? Irritabilidad, ¿no? Porque es la respuesta, ¿no? O sea, uno está acá en el llano, pero se va a la altura, entonces tiene mareos. ¿De acuerdo? Tiene malestar. Esa respuesta es propia, ¿no? Del organismo. A eso se llama soroche. A eso es irritabilidad. Pero uno está en Huancayo ya cinco meses. Está seis meses. ¿Qué es lo que ha hecho? Se ha adaptado. Ha formado los glóbulos rojos necesarios para no tener soroche. La respuesta es formando glóbulos rojos a ese cambio ambiental. Baja de temperatura, altura, ¿ya? Para no tener soroche. Ah, muy bien, joder. Este es momentáneo. Este es más largo, más duradero, por más tiempo. Ponemos acá letra F. Ponemos por acá la evolución. Habíamos indicado en ramas. La evolución viene a ser los cambios que ocurren en los seres vivos. Cambios que ocurren en los organismos a través del tiempo. Cambios que ocurren en los seres vivos a través del tiempo. Ponemos acá letra G. El crecimiento. El crecimiento es el aumento de tamaño. El crecimiento viene a ser el aumento de tamaño. En los organismos unicelulares, una célula crece aumentando el tamaño de la única célula que tiene. Mientras que los organismos pluricelulares, por ejemplo, un pececito, cuando crece, ¿qué es lo que hace? Aumenta el número de células. Por eso se ve más grande. Ya, entonces, algo así, ¿no? Acá había 3 millones de células. Ahí está 3 millones de células. Pero acá, ¿por qué se ve más grande? Porque hay 6 millones de células, 7 millones de células. ¿Cómo crecen los organismos pluricelulares? Aumentando el número de células. Muy bien. Ponemos por acá letra H. Reproducción. Proceso por el cual los seres vivos generan descendencia. Descendencia. Jóvenes, ¿todos los seres vivos se reproducen? ¿Qué dicen? No. ¿Debería ser? No, claro que sí, debería ser, pero hay excepciones. Ejemplo, ¿qué no se reproduce? Mula. Muy bien, lo que viene en el último examen de admisión. Correcto. La mula. La mula no se reproduce. ¿Y cómo se origina la mula si no se reproduce? ¿Cómo así? De un burro de mula. ¿Burro caballo? ¿Entre machos? No. No, no, no. Ah, ya, ahora sí, ¿cómo? Llevo ahí. Burra. No. Llevo ahí. Burro. ¿De acuerdo? A partir de la llevo ahí el burro sale. La mula, la mula se parece a ambos, es un híbrido, pero es estéril, no genera descendencia. En un momento explicamos por qué. Hay excepciones entonces en cuanto a la reproducción. Hay dos formas de reproducción. Una es asexual y la otra forma de reproducción es sexual. A ver, ¿por qué se dice sexual? Porque hay gametos. Correcto, esa es la diferencia fundamental. Hay gametos. Asexual. No hay gametos. Esa es la diferencia fundamental. Pero también, ¿por qué se dice sexual? Porque hay dos progenitores. Macho y hembra. Papá y mamá. ¿Ya? Dos progenitores. En la sexual, ¿qué hay? Un solo progenitor. En la sexual tenemos un solo progenitor. En la reproducción sexual, ¿cómo salen los individuos? ¿Salen igualititos? No. Hay variación. ¿Hay variabilidad en la sexual? No. No hay variabilidad. Sin variabilidad. Ah, no hay variación. Muy bien, jóvenes. Ejemplo de reproducción sexual, una bacteria, puede ser una levadura, puede ser un protosuario, puede ser la esponja de mar, Bob Esponja, o en todo caso su amigo. ¿Cómo se llama el amigo de Bob Esponja? Patricio. ¿De acuerdo? Ahí está Patricio. Ahí está la estrella de mar. Muy bien, jóvenes. Patricio, para reconocirte, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace, qué hace? ¿Le busca a Calamardo? No. No, el Patricio solo puede. La estrella de mar. ¿Qué es lo que hace? Miren, ¿qué es lo que hace la estrella? La estrella va a fragmentar uno de sus brazos. Ahí está, fragmente este brazo de acá. Muy bien, ahí está el brazo fragmentado. ¿Qué hace la estrella grande? Va a regenerar ese brazo fragmentado. Regenere ese brazo. Así como Picoron. ¿Se acuerdan del Picoron? Cuando nos cortan el brazo, regenera. Algo así hace la estrella. Y a partir de este brazo pequeño, ¿qué va a salir? Otra estrella. De tal manera que a partir de una estrella de mar que salen, dos estrellas de mar idénticas. Eso es reproducción asexual. Ahora veamos reproducción sexual. ¿La reproducción sexual? A ver, jóvenes. Acá está un conejito. Ahí está conejito hembra. Por acá está su pareja. Ahí está conejito macho. ¿Ya? Conejito macho. Muy bien, jóvenes. A ver, ¿qué hacen los conejitos para reproducirse? ¿Qué es lo que hacen? Silvan, ¿no? A ver, ¿qué hacen? Silvan. Ya, los conejitos consumen su alfalfa, ¿no? Muy bien. Ya juegan, corretean, saltan. ¿Qué más hacen? Ya duermen. Pero antes de dormir, ¿qué hacen? Ya, muy bien. Forman, forman gametos. Antes de aparearse, forman gametos. ¿Cómo se llama el gameto femenino? Gameto femenino, lo que forma la hembra. Acá está conejito hembra. Acá está conejito macho. Lo que forma la hembra se denomina óvulo. ¿Cómo? Sí, todo lo que forma el macho, ¿cómo se llama? Espermatozoide. Espermatozoide. Jóvenes, estos gametos tienen que juntarse. La fecundación puede ser fuera en caso de los peces, fecundación externa, o puede ser dentro en este caso, caso de los conejitos. La fecundación es interna. ¿Dentro de quién se da? ¿De la hembra o del macho? ¿Del macho? No, jóvenes. Se da dentro de la hembra. ¿En qué parte de la hembra se da la fecundación? ¿En el estómago? No. ¿Dónde? ¿En el ovario? Nada. ¿En el útero? Por ahí, por ahí. Ahí se da el desarrollo. ¿Pero dónde está la fecundación? En las trompas de falomio. Correcto. Producto de la fecundación, ¿qué se forma? El huevo cigoto. ¿Qué pasa con ese cigoto? Se divide, desarrolla, forma dos células, forma cuatro células, forma la mórula, forma la blástula, la gástrola, el feto y sale un nuevo conejito. Ahí está un nuevo conejito. Muy bien. Ahora viene otro óvulo, otro espermatozoide, otra fecundación, otro cigoto y desarrolla otro conejito, otro conejito. Otro óvulo, otro espermatozoide, otra fecundación, otro cigoto y ¿qué sale por acá? Otro conejito. Ahí está otro conejito. Otro óvulo, otro espermatozoide, otra fecundación, otro cigoto. ¿Qué sale por acá? Otro conejito. Muy bien. Otro conejito. Jóvenes, ¿cómo son los conejitos? ¿Son igualititos? Rojas, sí, todos son iguales No, de acuerdo, todos son rojas No, de acuerdo, no, no Miren la cola, miren la cola ¿Vieron la cola? Ya, primer conejito, ¿a quién se parece? ¿Se parece a mamá o se parece a papá? Se parece a papá, muy bien Segundo conejito, ¿a quién se parece? ¿A mamá o a papá? A mamá Tercer conejito, ¿a quién se parece? A los dos A los dos, muy bien, miren la cola Jóvenes, cuarto conejito, ¿a quién se parece? Al vecino ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué ha hecho la coneja? ¿La ha engañado? ¿Se ha portado mal? ¿Cómo se ha portado? ¿Una candy? Ya Puede ser, ¿no? Puede ser, mientras ponían cuando se ha dado Pueden ganar Conejito ha sacado los pies del plato Podría ser, ¿ah? Pero si nosotros estamos seguros De que este cuarto conejito También es descendiente de esto ¿Nos puede ocurrir? Claro que sí, porque Puede parecerse a los abuelos Puede parecerse a los bisabuelos Hay genes alelos que no se expresan En una generación Pero se expresan en otras Generaciones Jóvenes, acá la idea es ¿Cómo son los conejitos? ¿Son iguales o iguales? No Son parecidos Pero no iguales Hay variabilidad en la reproducción Sexual Hay dos progenitores Hay gametos Ya sea sexual o asexualmente Los individuos generan descendencia Esa característica se llama Reproducción Nos vamos al último examen de admisión Ahora jóvenes Para el caso de la mula Hay un texto previo Pero sin leer el texto Incluso se puede responder esa pregunta Mira, la 111 dice ¿Cuáles son el padre y la madre de la mula? Respectivamente Te preguntan por su papá y su mamá ¿Quiénes son? Ya, el burro y la yegua Hay que tener cuidado con esa respectivamente Te preguntan por el padre y la madre No serían burro y yegua respectivamente Muy bien A ver Ahora sí leí en el texto ¿Ya? El texto es En un establo compartido de un zoológico Se encierra varias especies de quinos Entre yeguas y caballos Que tienen 64 cromosomas Mira, te dice así A la yegua tiene 64 cromosomas ¿Nosotros cuántos cromosomas tenemos? 46 La especie humana 46 cromosomas La yegua 64 Cebras africanas que tienen 44 Eso nos da para despistar Las cebras dicen que tienen 44 Muy bien Y te dicen Y los burros tienen 62 cromosomas Los burros tienen 62 cromosomas Al cabo de un año Nacen mulas que tienen 63 cromosomas Jóvenes, miren Nosotros tenemos 46 Caso humano Mira acá, caso humano ¿Qué hace mamá? Forma el óvulo Que mamá tiene 46 cromosomas Pero en el óvulo va a estar la mitad Es decir, ¿cuánto estaría? 23 Lo mismo acá Papá hace meiosis Y se reduce a la mitad Es decir, el espermatozoide ¿Qué va a tener? 23 23 y 23 El cigoto que tiene? 46 Se restablece Por eso es que nosotros tenemos 46 cromosomas ¿De acuerdo? Acá, ¿cómo sería? La yegua Tiene 64 Cuando hace meiosis Forma el óvulo ¿El óvulo cuántos tendrá? 22 Muy bien Acá el burro Hace meiosis ¿De cuántos tiene? Muy bien 31 ¿Ya? Cuando se une Sale un cigoto ¿Ese cigoto cuántos tendrá? 63 Ahí está la mula Es otra forma de ver que la mula proviene de la yegua y el burro ¿Ya? Muy bien jóvenes La siguiente pregunta la vamos a ver en la semana 10 Pero lo leemos Dice Si se analizan las gónadas de una mula ¿Cuántas tétradas se observan en los cromosomas durante la meiosis 1? ¿Ya? Las tétradas vienen a ser la mitad del número de cromosomas Nosotros tenemos 46 cromosomas ¿Cuántas tétradas vamos a tener? 23 La mitad ¿La yegua cuántas tétradas? 32 ¿El burro cuántas tétradas? 31 ¿La mula cuántas tétradas? 31 Y sobra Y sobra por acá un cromosoma ¿De acuerdo? Debido a que hay un número impar de cromosomas Debido a que este cromosoma no se puede aparear Por eso la mula es estéril Si se dan cuenta Número par Número par Número par Número par El ratón tiene 40 Tenemos por acá la abeja tiene 28 La mariposa tiene 400 Mira son números pares ¿De acuerdo? La mula tiene 63 Número impar Por eso es estéril Muy bien joven Terminamos con esto Siguiente característica Ponemos acá La I Organización Organización Específica Organización Específica Y Compleja Organización Específica Y compleja Todos los seres vivos están constituidos ¿Por qué? Por átomos Carbón Hidrógeno Oxígeno Nitrógeno Cuando se unen los átomos ¿Qué forman? Moleculas O2 CO2 Agua Glucosa Etcétera Cuando se unen las moléculas Forman macromoléculas Por ejemplo Se unen glucosas Forman glucógeno Se unen por acá Nucleótidos Forman ácido nucleico Se unen aminoácidos Forman proteínas Cuando se unen las macromoléculas ¿Qué se forma? Supramoléculas Supramoléculas A ejemplo Se unen macromoléculas Ácido nucleico ADN Con proteína Histónea ¿Qué se forma? La supramolécula Cromosoma Cromatina Ahí está ¿Ya? Tenemos supramoléculas Los ribosomas Cromosomas Tenemos por acá El nucleolo Tenemos a los virus Muy bien Cuando se unen las supramoléculas Las macromoléculas ¿Qué se constituyen? Las Organelas Como mitocondria Cloroplasto Lisosoma Peroxisoma Glioxisoma Citosoma Tenemos A retículo endoplasmático Liso Ruboso El aparato de Goli Núcleo Membrana Cuando se unen todas las organelas ¿A quién se forma? A la célula A ver Me ayudan El conjunto de células ¿Cómo se llama? Tejido Muy bien Conjunto de tejidos Órganos Correcto El conjunto de órganos Muy bien El conjunto de órganos Viene a ser Sistema ¿No? Sistema O Aparato El conjunto de sistemas Individuo Muy bien Individuo Correcto Muy bien Si se unen varios individuos De la misma especie ¿Cómo se llama eso? Población Correcto Varios individuos De la misma especie Eso se llama Población Ahora La población Tiene que estar En un lugar En un tiempo Determinado Si sumamos Si sumamos varias poblaciones Varios individuos De diferentes especies ¿Eso cómo se llama? Comunidad Correcto Comunidad Ahí está la comunidad O la biocenosis Comunidad O biocenosis Si a esta comunidad Si a esta comunidad Le adicionamos Lo que no tiene vida El medio ambiente El biotopo ¿Qué formamos? Muy bien El ecosistema La relación que hay Entre los seres vivos Y el medio ambiente Eso viene a ser El ecosistema En un determinado lugar La relación que hay Entre los seres vivos Comunidad Y el medio ambiente Biotopo Ecosistema Y el total de ecosistemas Que hay en la tierra ¿Cómo se llama? Muy bien ¿Ecosfera o Biósfera? Ecosfera ¿Qué es la ecosfera? Es el total de ecosistemas Que hay en el planeta Tierra No hay que confundir Con Biósfera ¿Qué viene a ser La Biósfera? Viene a ser El lugar Es el agua Es el aire Es el suelo La Biósfera Es el lugar De la tierra Es el lugar De la tierra Donde hay Seres vivos Lugar de la tierra Donde hay seres vivos A eso se llama Biósfera Mientras que El total de ecosistemas Que hay en la tierra A eso se llama Ecosfera ¿Ya? Para que puedan salir a receso Ahí vamos a repetir Esta secuencia Y aquí es bien sencilla Aprope muchos nombres ¿No? Pero es facilito A ver, yo lo digo primero Luego ustedes Ya la organización específica Y compleja De los seres vivos Está dada por Átomos, moléculas Macromoléculas Supramoléculas Organelas Células Tejido Órganos Sistema Individuo Población Comunidad Ecosistema Ecosfera ¿Ya? Para ustedes A fuerte ¿Ya? Jóvenes La organización específica Y compleja De los seres vivos Está dada por Aprope Moleculas Sistema Individuo Población Comunidad Ecosistema Ecosfera Células Tejido Órganos Sistema Individuo Población Comunidad Sistema Ecos Muy bien Correcto No sé qué estaban hablando por acá Pero Ahí está Ahí está Ahí está Una vez más Una vez más viendo Y luego sin ver Fuerte Fuerte La idea es retener información Y nosotros repetimos Hacemos trabajar al cerebro Al hipocampo Y así retenemos información Fuerte Mirando la pizarra La organización específica Y compleja De los seres vivos Está dada por Átomos Átomos Supramoléculas Supramoléculas Célula Célula Individuo Órganos Sistema Individuo Muy bien Muy bien Pueden salir Receso Arfabes Continuamos Por acá Bien Hablamos acerca De la bioquímica Ya Como habíamos dicho al inicio Se encarga de estudiar A los elementos Y las moléculas Presentes en los seres vivos A los elementos Se les llama Bioelementos O también Biogenesicos De tres tipos Primarios Secundarios O Ligoelementos A los primarios Son llamados Organógenos O macroelementos Son los más abundantes Ya Hay cuatro Bioelementos primarios Que son Carbono Hidrógeno Oxígeno Y Nitrógeno Muy bien Dentro de los secundarios Tenemos A ocho ¿Cuáles son? Fósforo Azufre Sodio Potasio Cloro Calcio Magnesio Y hierro Ahí están los ocho Bioelementos Secundarios Y el resto de Bioelementos En un aproximado De quince Son oligoelementos Ya Tenemos por acá Al cobre Tenemos por acá Al zinc Tenemos al Yodo Tenemos al Fluor Tenemos al Cobalto Tenemos al Manganeso Entre otros Ahí están los Bioelementos O sea los más abundantes Los más o menos abundantes Y los que están en una menor cantidad Los oligoelementos Creo que esto es sencillo Los primeros Facilitos Todos sabemos el show La idea sería Aprendernos estos ocho secundarios Porque el resto de Bioelementos Que están en las alternativas Que serían Oligoelementos Ya entonces Debemos de saber Estos ocho secundarios Vamos a repetir Yo lo digo primero Les digo ustedes Los ocho Bioelementos Secundarios son Fósforo Azufre Sodio Potasio Cloro Calcio Magnesio Hierro Ustedes Los ocho Bioelementos Secundarios son Fósforo Azufre Sodio Potasio Cloro Calcio Magnesio Calcio ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado jóvenes? Supuestamente el receso es como para recuperar energía Algo así ¿No? A ver Otra vez Otra vez Yo primero lo hago a ustedes Fuerte Los ocho Bioelementos secundarios son Fósforo Azufre Sodio Potasio Cloro Calcio Magnesio Hierro Ustedes Los ocho Bioelementos secundarios son Fósforo Azufre Sodio Potasio Cloro Calcio Magnesio Muy bien jóvenes Ahí está ¿Ya? Correcto jóvenes Ahora Miren Ponemos esto Porque Para ver una pregunta que también viene en el examen de admisión Último Acerca del acético ¿Ya? Miren Estos son los elementos que están presentes en los seres vivos En un aproximado de veinticinco ¿De acuerdo? Ahora estos son los principales ocho elementos que en el suelo En el suelo hay muchos más elementos Hay oro Hay plata Hay mercurio Pero estos son los principales ocho ¿Cuáles son? Oxígeno Silicio Aluminio Sodio Potasio Magnesio Calcio Y hielo ¿De acuerdo? Son los más abundantes en el suelo Es elementos del suelo No de los seres vivos Hay algunos que están presentes en los seres vivos ¿Ya? Aunque acá estos también son oligoelementos ¿Ya? Estarían presentes también en los seres vivos Pero básicamente son los principales ocho componentes del suelo A ver ¿Qué decía la pregunta del examen de admisión último? Miren Decía Ha regresado una expedición interestelar que ha tomado muestras de suelo de una serie de lugares visitados Al analizar las muestras recolectadas se encuentran los siguientes resultados Hay un cuadrito donde tienen los porcentajes de nitrógeno, fósforo, oxígeno, calcio, azufre, hierro, zinc, yodo y arsénico ¿Ya? La cantidad, 40% como en este caso, sería incompatible la vida ¿Ya? Según este cuadrito Te dicen Los resultados hacen suponer que la muestra proviene de un lugar que sería, dos puntos En una de las alternativas, en una de las alternativas dice, incapaz de sustentar la vida como la conocemos No habría vida en ese lugar ¿De acuerdo? Según estas condiciones Para que haya vida, estos ocho elementos tienen que ser los más abundantes No hay arsénico en esos ocho Ah, muy bien jóvenes, ahí estaba la respuesta A ver acá, cuando se unen los elementos forman moléculas Digo, moléculas o principios inmediatos de dos tipos, inorgánicas y orgánicas ¿Orgánicas por qué? Porque tienen cadena carbonada ¿Ya? Cuando decimos cadena carbonada nos referimos a lo siguiente Mira, entre un carbono y otro carbono hay un enlace, enlace covalente Entre carbonos que hay, hay enlaces, enlaces covalentes Eso viene a ser cadena carbonada Ya hay enlaces carbono, carbono Mientras que las inorgánicas no tienen cadena carbonada Mira esta molécula de acá Esta molécula se llama glucosa Ahí está la glucosa A ver, dime, ¿la glucosa qué es? ¿Orgánica o inorgánica? Orgánica ¿Por qué orgánica? ¿Qué tiene? Cadena carbonada Además de tener carbono, tiene cadena carbonada Entonces, la glucosa, fructosa en general, los glúcidos, ¿qué son? Son orgánicas Muy bien, dime, ¿el agua qué es? ¿Orgánica o inorgánica? Correcto, inorgánica Ni siquiera tiene carbono Muy bien A ver, dime, ¿el CO2 qué es? ¿El dióxido de carbono? ¿Orgánica o inorgánica? ¿Qué dicen? ¿Ingorgánica? Muy bien, inorgánica Profe, pero tiene carbono ¿Pero está de esta forma como cadena carbonada? No Entonces, ¿qué es? Inorgánica En las inorgánicas está el agua, gases, como el oxígeno, el CO2 Ahorita lo ponemos Sales, sales minerales ¿Ya? Ahorita vemos ejemplos Dentro de las orgánicas Blúcidos Tenemos por acá Lípidos Tenemos blúcidos Tenemos por acá A los lípidos Tenemos a las proteínas Proteínas Tenemos a los ácidos nucleicos Ácidos nucleicos Y las vitaminas Tienen moléculas orgánicas Son moléculas orgánicas porque tienen cadena carbonada A ver, analizamos estas moléculas En general El agua, el H2O Dos hidrógenos Se unen al oxígeno Mediante un enlace A este enlace de color negro Se le llama enlace covalente ¿Ya? ¿Por qué se dice covalente? Porque comparten electrones Muy bien En este enlace entonces hay dos electrones compartidos Uno del oxígeno El otro del hidrógeno Entre ambos enlaces covalentes Hay un determinado ángulo Este ángulo mide 104,5 grados O 105 grados ¿Ah? Muy bien jóvenes En un enlace hay electrones En un enlace hay electrones ¿Ah? Miren acá En este enlace hay dos electrones Uno del oxígeno Otro del hidrógeno En este enlace hay dos electrones Uno del oxígeno Otro del hidrógeno Ahora Debido a las electronegatividades Que son diferentes El oxígeno tiene mayor electronegatividad Tiende a ganarle los electrones al hidrógeno ¿Qué va a pasar con los electrones que están acá en la raíta? ¿Qué pasa con esos electrones? ¿Hacia dónde se van? Hacia el oxígeno Los electrones se van hacia el oxígeno ¿Qué carga tienen los electrones? Carga negativa Por consiguiente ¿Cómo va a quedar el oxígeno? Con carga negativa ¿Cómo queda el hidrógeno? Con carga positiva ¿Ya? A ver, otra vez ¿Qué hay en un enlace? Dos electrones Uno del oxígeno Uno del hidrógeno ¿Qué hay en un enlace? Dos electrones Uno del oxígeno Y el otro del hidrógeno Debido a las electronegatividades ¿Quién gana? El oxígeno Jala los electrones Jala los electrones Por consiguiente El oxígeno ¿Qué carga va a tener? Negativa Muy bien ¿Cómo queda el hidrógeno? Con carga positiva El oxígeno ¿Qué carga tiene? Negativa Dejándolo al hidrógeno Con carga positiva Jóvenes Entre una molécula de agua Y otra molécula de agua Hay una atracción La parte positiva De una molécula de agua Y la parte negativa De otra molécula de agua Se atrae Mediante un enlace ¿Cómo se llama ese enlace? Puente de hidrógeno La parte positiva De una molécula de agua Y la parte negativa De otra molécula de agua Se atrae ¿Mediante qué? Mediante un enlace Llamado Puente de hidrógeno Hidrógeno Los puentes de hidrógeno Unen moléculas de agua A ver Funciones del agua El agua es disolvente universal La mayoría de sustancias Si son polares Se disuelven en el agua Ya se disuelven en el agua Por eso es disolvente universal El agua regula Ponemos acá El agua regula la temperatura El agua regula la temperatura corporal Ya vimos la homeostasis Es el proceso por el cual Tenemos equidio interno Se regula la temperatura ambiental ¿Ya? Se libera el exceso de calor Gracias al agua Y también el agua regula la temperatura ambiental También regula la temperatura ambiental Ya el agua que está presente en el mar En el agua, en el río Durante el día capta calor Y durante la noche lo libera Regulando la temperatura ambiental El agua Ponemos por acá Transporta sustancias Permite el transporte de sustancias El agua transporta sustancias El agua es el soporte El agua es el soporte para las reacciones Ahí donde hay agua se realizan las reacciones Para las reacciones químicas Para las reacciones bioquímicas que ocurren en los organismos ¿Ya? Para las reacciones químicas que ocurren en los organismos Muy bien El agua El agua humedece El agua humedece Los alveolos pulmonares El agua humedece Los alveolos pulmonares Para que se realice Humedece los alveolos pulmonares Para que se dé el intercambio gaseoso Para que se dé la hematosis Para que se dé el intercambio gaseoso Los alveolos tienen que estar Húmedos Para que el oxígeno vaya del alveolo a la sangre Y para que el CO2 vaya de la sangre al alveolo El agua está presente En el líquido Sinovial El agua está presente En el líquido Sinovial De las articulaciones En el líquido Sinovial De las Articulaciones El agua está presente En el líquido Sinovial De las Articulaciones Y así El agua Cumple con la función Amortiguadora Amortiguadora Es decir Evita el contacto Entre un hueso Y otro hueso Entre este hueso Y este hueso Acá en el nudo ¿Qué hay? Articulación ¿Qué hay en esa articulación? Líquido Sinovial Formado por agua De tal manera que este hueso No puede unirse A este hueso Eso se llama Función amortiguadora Que tiene el agua Ahora El agua se puede encontrar Como agua Libre Ponemos por acá El agua puede estar libre En un 95% En la sangre Dentro de la célula Pero de manera libre O en todo caso Unido a estructuras biológicas A eso se dice Agua Ligada Agua ligada En un 5% Muy bien jóvenes Ahí están algunas características Algunas funciones Que tienen El agua Ponemos acá Gases Gases A ver Tenemos acá Dos gases El oxígeno Y el CO2 Gráficamente Acá está Una plantita Y por acá Tenemos Un animalito Muy bien Ahí está Un conocimiento Pero jóvenes ¿Qué es lo que ocurre Acá? El CO2 Es importante ¿Para qué? Para que la plantita Pueda hacer fotosíntesis Producto de la fotosíntesis La plantita Forma alimento Para ella Y para todos los seres vivos ¿De acuerdo? Producto de la fotosíntesis La plantita libera Oxígeno Ese oxígeno Es importante Para que todos los seres vivos Puedan respirar Para que haga la respiración celular Muy bien Producto de la respiración celular ¿Qué hace el conejito? Libera CO2 Libera nitrilo carbónico Dióxido de carbono ¿Para qué sirve este CO2? Este CO2 sirve para la fotosíntesis El CO2 sirve para la fotosíntesis Muy bien La plantita hace fotosíntesis Forma alimento Y libera oxígeno ¿Ese oxígeno para qué sirve? Para que todos los seres vivos Puedan respirar El oxígeno funciona Como el acertor final De los protones De los electrones Ese es el acertor final De los hidrógenos Durante la respiración celular Ahí están los gases Ponemos acá Sales Sales minerales Ahí están Las sales minerales A ver Tenemos Sales Precipitadas Dos tipos de sales Sales precipitadas Y sales disueltas Sales precipitadas Sales sólidas Sales sólidas Las sales precipitadas Sales sólidas ¿Como qué? Como el Ca CO3 ¿Quién es Ca CO3? Queda ser el carbonato Carbonato de calcio Así es ¿Dónde se encuentra el carbonato de calcio? Está presente en los moluscos En el caparazón En la concha Así se llama el caparazón En la concha de los Moluscos En la concha de los moluscos También En la parte externa En el caparazón En el exoesqueleto grueso Que tienen los crustáceos Ahí está el carbonato de calcio Ponemos por acá El calcio 3 CO4-2 ¿Ya? Parecido Fosfato de calcio ¿Ya? El fosfato De calcio El fosfato de calcio Está presente en los vertebrados ¿Dónde se encuentra? En los huesos Y los dientes En los huesos y dientes ¿Qué hay? ¿Ya? Ahí tenemos Fosfato de calcio También hay hidroxiapatita Florapatita ¿Ya? En huesos y dientes Muy bien Esas son sales precipitadas Sólidas ¿Ya? Ahora veamos por acá Otra flechita Tenemos a las sales disueltas Sales disueltas En forma de iones ¿Ya? Sales disueltas En forma de iones Por ejemplo Acá está El sodio El potasio Que son cationes Tenemos por acá Al cloro Que es un anión Carga negativa Los cationes Carga positiva ¿Por qué es importante El sodio El potasio Y el cloro? Para regular El balance hídrico El potencial osmótico La concentración de agua En la célula ¿Ya? Eso se llama Balance hídrico Tenemos por acá Al sodio Al potasio Y también tenemos Al calcio Ya sodio Potasio Calcio Importante Para las transmisiones Nerviosas Importante Para la transmisión Nerviosa ¿Ya? Muy bien El sodio Potasio Calcio Tenemos acá El calcio El calcio Solito Es importante Para la contracción Muscular Importante Para la contracción Muscular El calcio Es importante Para la coagulación De la sangre Importante Para la coagulación ¿Vean jóvenes? Ahí están las sales Ponemos por acá Siguiente Miomolécula Ahí vemos a las orgánicas Los glúcidos También denominados Azúcares También se les llama Carbohidratos O hidratos De carbono Los glúcidos Están constituidos Básicamente Por carbono Hidrógeno Y oxígeno Muy bien Los glúcidos Pueden clasificarse Como monosacáridos Monosacáridos Disacáridos Y polisacáridos Los monosacáridos Tienen una sola estructura Ahí está Para no estar poniendo Todos estos carbonos Mira así Se pone así A un hexágono Los puntitos Nos representan A los carbonos Ahí está Para no estar haciendo Todo esto Se pone así Muy bien Monosacáridos De tipo Exosas Monosacáridos De tipo Exosas ¿Por qué se les dice Exosas? Porque tienen Seis carbonos Correcto Pero además Tienen Doce hidrógenos Y seis oxígenos Las exosas La exosa Más conocida Viene a ser La glucosa La glucosa Otro nombre De la glucosa Dextrosa Dextrosa Correcto Muy bien ¿Por qué es importante La glucosa? ¿Qué nos brinda? Energía ¿Por qué diariamente Consumimos glucosa? Papa Yuca Camote Arroz Trigo Cebada ¿Qué hay ahí? Glucosas ¿Por qué consumimos glucosas? Para poder vivir Porque nos brinda Energía Muy bien Otro azúcar Por acá La Fructosa Fructosa Otro nombre Lebulosa Presente en la fruta En el caso de los animales En el caso del hombre Está presente en un fluido Que es formado por los varones Varones ¿Qué fluido forman? Los frutos Varones ¿Qué fluido forman? La fluido de color blanco Blanco lechoso ¿Qué es? Los Muy bien El semen Correcto En el semen Está la fructosa ¿Y qué hace la fructosa en el semen? ¿Qué hace este azúcar En el semen? ¿Cuál es su función? Muy bien No es darle sabor Por si acaso No, no Es dar energía Correcto La fructosa entonces Da energía Da energía Al Espermatozoide Da energía Al Espermatozoide Ya Da energía Al Espermatozoide El espermatozoide Necesita energía Para mover su flagelo Y para llegar al óvulo ¿Quién le brinda energía? ¿Quién le brinda energía? La Fructosa ¿De acuerdo? La fructosa le brinda Energía A ver ¿Y de dónde a dónde recorre el espermatozoide? ¿De dónde a dónde Se mueve el espermatozoide? ¿Ya? ¿De dónde a dónde va el espermatozoide? ¿De dónde a dónde hace su recorrer? Primero ¿Dónde se forma el espermatozoide? En el varón En el vesículo del varón ¿De acuerdo? ¿Y cómo así llega a la mujer? ¿Qué hace el varón? Agarra el espermatozoide Y le da así Le da una cartita Así No, no, no Allá muy bien Mediante el acto sexual El órgano popular masculino El pene Lleva a los espermatozoides Hace el órgano Recultor femenino Hace el órgano Recultor femenino ¿Cómo se llama? Vagina ¿De acuerdo? Muy bien ¿Y desde ahí ¿Qué hace el espermatozoide? Desde la vagina Se desplaza ¿No? Mueve, mueve Su flagelo Se desplaza ¿Y a dónde llega? ¿A dónde llega? A las trompas de falopio Ya hemos indicado Ahí se tiene que unir ¿Con quién? Con el óvulo Para formar el Sigoto ¿De acuerdo? A ver Algo así Yo lo debo muy convencidos Yo sé que así me van a entender En la semana 10 Lo vamos a graficar Pero ahora Un adelanto Un adelanto A ver Imagínense que mi cuerpo Imagínense que mi cuerpo Sea el sistema reproductor femenino ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya lo imagínense ¿Ya? Miren Miren Yo me pongo así Miren, miren, miren Así ¿De acuerdo? Ahí está Muy bien A ver Ya Mis brazos ¿Qué son? Si yo soy el sistema reproductor femenino ¿Mis brazos qué son? Trompas de falopio Muy bien Correcto Ahí están las trompas de falopio Acá estaría un ovario Por acá está el otro ovario Mis brazos son las trompas de falopio ¿Qué sería todo esto? Mi cabeza, mi pecho ¿Qué sería? El útero Muy bien Ovario Trompas de falopio Útero ¿De acuerdo? Acá está el útero ¿Va? El útero ¿Esto qué sería? El cuello uterino ¿De acuerdo? El cuello uterino ¿Y más abajo qué habría? ¿Qué sería? La vagina Por acá estaría la vagina ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien Ahí estaría la vagina Muy bien ¿Estamos imaginando? Ovario, ovario Trompas de falopio Útero Voy, uterino Vagina Muy bien ¿Qué es lo que ha hecho el órgano acupulador masculino? El pene ¿Dónde deja el espermatozoide? ¿Dónde deja el espermatozoide? Imagínense que si hay el espermatozoide ¿El espermatozoide dónde es dejado? En la vagina En el órgano acupulador femenino Ahí está el espermatozoide Mira, mira, mira Ahí está ¿Ya? Muy bien A ver, mira Ese espermatozoide que está acá Ese espermatozoide que está acá Ahí está el espermatozoide Tiene que llegar hasta las trompas de falopio Entonces, ¿qué hace el espermatozoide? Se desplaza moviendo su flagelo Moviendo su flagelo va el espermatozoide Moviendo su flagelo va el espermatozoide Pasa por el útero Va a las trompas de falopio Y acá en el tercio externo Hasta acá llega el espermatozoide Ah, para que me entiendan Ahí está Hasta ahí ha llegado el espermatozoide Muy bien Ahí está Muy bien, jóvenes Ahora, acá está el ovario Acá está el ovario El ovario forma el óvulo Por ovulación sale ese óvulo Y sale por acá las trompas de falopio Ahí está Muy bien El óvulo se une con el espermatozoide En el tercio externo de las trompas de falopio Producto de esta unión ¿Qué se forma? El cigoto Ya mira la flechita Ahí está Ahí está el cigoto ¿De acuerdo? Muy bien Ahora, ¿qué pasa con ese cigoto? Se va dividiendo y va avanzando ¿No? Ese cigoto se va dividiendo y va avanzando Se va dividiendo y va avanzando ¿Dónde va? ¿A la otra trompa? No De acuerdo Ese cigoto se va dividiendo y va avanzando Por acá está mórula Y cuando está en blástula Llega acá al útero Se implanta Y en el útero se da el desarrollo embrional ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien Ya, ahí está Para que todo eso ocurra Para que todo eso ocurra La fructosa le brinda energía al espermatozoide Muy bien Veamos por acá La galactosa La galactosa Ahí está La galactosa ¿Dónde se encuentra la galactosa? La galactosa está presente en la leche La galactosa está presente en la leche No tiene otro nombre Uno Hemos puesto exosas Ponemos acá número dos Número dos Pentosas ¿Por qué pentosas? Porque tienen Cinco carbonos Además que tienen Diez hidrógenos Y cinco oxígenos Muy bien Pentosas Como la Ribosa Ribosa ¿Dónde se encuentra la ribosa? En un momento vemos ¿Dónde está? ARN Muy bien Ácido ribonucleico También tenemos acá ALA Desoxirribosa ¿Dónde está la desoxirribosa? ¿Dónde? En el ADN Muy bien Ácido desoxirribonucleico Correcto Y tenemos también acá A la Ribulosa La ribulosa Es una pentosa Que capta Dióxido de carbono Capta CO2 Capta CO2 En la En la En la Fotosíntesis Capta CO2 Durante la fase oscura De la fotosíntesis Bien Ahí están los monosacáridos Ponemos letra B Letra B Disacáridos 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 Muy bien Los disacáridos Están constituidos Por dos monosacáridos Miren ahí está Un monosacárido Ahí está un monosacárido Y por acá está El otro Monosacárido Un monosacárido Se une con otro monosacárido Mediante un enlace A ese enlace de color redito ¿Cómo se le llama? Enlace Glucocídico Enlace Enlace Glucocídico Enlace glucocídico Correcto Jóvenes La fórmula de un disacárido es C12 H22 11 oxígenos ¿Ah? Viene a ser la unión De dos exosas O dos pentosas ¿Qué dice? Un disacárido Si es C12 Serían dos exosas Pero multiplique esto por dos C12 H6 Perdón C6 H2 C6 Si multiplicamos por dos ¿Cuánto nos da? C12 H24 O 12 ¿De acuerdo? Pero ¿Cuánta es la fórmula? Mira, ¿cuánta es la fórmula? C12H22 11 oxígenos ¿Ya? Ah, muy bien Correcto Los carbonos No hay problema 22 hidrógenos 24 Faltan dos hidrógenos 12 oxígenos 12 oxígenos Falta un oxígeno ¿Qué forman dos hidrógenos y un oxígeno? Agua Es decir, cuando se da el enlace Glucocídico ¿Qué se libera necesariamente? Una molécula de agua Ahí está Disacáridos ¿Como qué? Como la lactosa La lactosa Es la unión de Una galactosa Y una Glucosa Muy bien Tenemos por acá A la maltosa La maltosa Es la unión de ¿Qué? Dos glucosas Ya, muy bien Dos glucosas La maltosa Es la unión de Una glucosa Y otra glucosa La unión de dos glucosas Correcto También tenemos por acá ¿Qué? A la Sacarosa Es la unión de Una glucosa Y otra Y otra fructosa Bueno Una glucosa Y una fructosa ¿Ya constituyen a qué? Constituyen a la sacarosa Jóvenes ¿Cuál de los tres está presente en la caña de azúcar? ¿Cuál de los tres? Sacarosa Ponemos acá sacarosa Presente en la caña En la caña de azúcar En la caña de azúcar Es el azúcar Que diariamente empleamos en los desayunos En los refrescos ¿En la lactosa dónde se encuentra? Es el azúcar de qué? De la leche Muy bien Está presente en la leche ¿Y la maltosa dónde está? La A Muy bien En la malta En las semillas germinativas Como la cebada El trigo Y a partir de esas semillas germinativas Por un proceso de fermentación Se forma una bebida ¿Cómo se llama esa bebida? Cerveza De acuerdo Cerveza Bebida que ustedes aún no han probado ¿De acuerdo? ¿O ya probamos? No, no creo A ¿Qué es eso? Dicen Ah, muy bien No creo jóvenes Aunque para ustedes hay una cerveza Que no tiene alcohol ¿De acuerdo? Malt in power para ustedes Así es Cerveza sin alcohol A sabor agradable ¿No? Vean jóvenes Ahí están los disacáridos Hay muchos más disacáridos Hay celobiosa Crealosa Isomaltosa Hay un montón de osas Pero es innecesario Ah, es innecesario Solo estos tres Los pueden preguntar Ya sea en el examen mensual O en el examen de admisión ¿Ya? Ponemos acá letra C Letra C Polisacáridos Polisacáridos Los polisacáridos ¿Qué tienen? Un montón de monosacáridos ¿Ya? Tienen un montón de monosacáridos Por lo general Por lo general son glucosas ¿Ya? Por lo general son glucosas ¿Ya? Muy bien Puntos suspensivos Polisacáridos Más de 10 monosacáridos Ah, para ser polisacárido Hay que tener Más de 10 monosacáridos Y estos monosacáridos Que por lo general Repiten un polisacárido Son glucosas Se unen también Mediante enlaces Enlaces glucocídicos Recuerden Cuando se dan los enlaces glucocídicos Se liberan moléculas de agua Cuando se dan los enlaces glucocídicos Se liberan moléculas de agua Muy bien Polisacárido Almidón Polisacárido Almidón El almidón Está presente en las plantas Es la reserva Es la reserva Que tienen las plantas El almidón Está presente en las plantas En la papa En la yuca En el camote ¿Qué hay? Hay almidón ¿Qué es el almidón? Es una secuencia de glucosas ¿Por qué consumimos almidón? Porque tiene glucosas ¿Y qué nos brinda esas glucosas? Energía ¿Ya? Muy bien Otro polisacárido El glucógeno El glucógeno Es la reserva Reserva de los animales Es decir Cuando consumimos muchos azúcares Muchas glucosas ¿Qué pasa con el exceso? No lo eliminamos ¿Qué sucede con el exceso? Se va a almacenar en forma de qué? En forma de glucógeno ¿Qué sucede si hoy día no cenamos? ¿Morimos? ¿Sí morimos? No De acuerdo No morimos ¿Por qué? Porque tenemos nuestra reserva de glucógeno De acuerdo Esa reserva se activa Cuando no consumimos alimento Ahorita cuando estamos en clase Nuestro organismo necesita energía ¿De acuerdo? ¿Quién le está brindando energía? El glucógeno que hemos almacenado ¿De acuerdo? Durante el desayuno ¿Ven jóvenes? Ahí está el glucógeno Reserva de los animales La celulosa La celulosa ¿Dónde está la celulosa? Muy bien En la pared celular ¿Pero de qué organismos? Plantas Muy bien En la pared celular En la pared celular De Plantas ¿Qué hay en la pared celular De plantas? Celulosa Imagínense que sea una célula Ahí está una célula vegetal Ahí está su núcleo Ahí está el núcleo Esto viene a ser el citoplasma Y acá está la membrana La membrana Pero rodeando la membrana ¿Quién está? La pared celular Estoy acá viene a ser la pared celular ¿Qué hay en esa pared celular? Hay celulosa Muy bien Ponemos acá la titina La titina ¿Dónde está? También en la pared celular En la pared celular También está en la pared celular Pero no de plantas Sino de hongos En la pared celular De los hongos ¿Qué hay en la pared celular De los hongos? Un polisacárido Llamado Titina Ya en la pared celular De los hongos Además ¿Dónde se encuentra? En el exoesqueleto Exoesqueleto Es la parte externa Que tienen los Artrópodos Exoesqueleto De los Artrópodos Algo así Si este es un artrópodo O un insecto Ahí está un insecto Muy bien ¿Qué tiene el insecto En la parte externa? En la parte externa Tiene un exoesqueleto ¿Qué hay en ese exoesqueleto? Hay Quitina ¿Nosotros qué tenemos? Exoesqueleto O endoesqueleto Endoesqueleto No constituido por los huesos Muy bien Ahí está la quitina Uno más acá La mureína O péptido glucano ¿Dónde se encuentra? Muy bien En las bacterias En la pared celular En la pared celular De las bacterias En la pared celular De las bacterias Bien jóvenes Ahí están los polisacáridos Más importantes Presentes en los seres vivos ¿Ya? Vayan copiando hasta ahí Vayan copiando hasta ahí Para ver lípidos Proteínas ¿Ya? Vayan copiando Muy bien Hoy más Entonces vamos a probar Lípidos Tienen carbón Hidrógeno Oxígeno Nitrógeno Y fósforo ¿Ya? Dos tipos de lípidos Los saponificables Porque tienen ácidos grasos Insaponificables No tienen ácidos grasos Saponificables Simple Porque solo tienen Carbón, hidrógeno Y oxígeno Saponificables Compuestos complejos Porque además Tienen nitrógeno Y fósforo Bien Dentro de los simples Tenemos acá El triglicérido Y la cera ¿Qué es la cera? La cera es un alcohol La cera viene a ser un alcohol Unido a quién? A un ácido graso Unido a un ácido graso Miren Él es un ácido graso ¿Ya? Para no estar poniendo Toda esta estructura de acá Para no estar poniendo Así Toda esta estructura Es más Los ácidos grasos Son ácidos carboxilos Tienen el coche Para no estar poniendo Todo esto Simplemente podemos Así De esta manera ¿Ya? Bien Ahí está La cera Es un alcohol Y un ácido graso Unido por negrito Negrito se llama Enlace Este Enlace Este Y cuando se ve Enlace este ¿Qué se libera? Una molécula de agua Al igual que el enlace glucocídico Triglicérido ¿Por qué se le llama así? ¿Cuántos ácidos grasos Tiene el triglicérido? Tres Muy bien Ahí están Los tres ácidos grasos Unidos a un alcohol Llamado Glicerol ¿Se acuerdan de mi segundo nombre? Glicérido No Glicerol Parecido Mediante La unión se da mediante Tres enlaces Ester Y cuando se dan Los enlaces Ester Que se liberan Moleculas de agua Cuando se dan Los enlaces Ester Se liberan Moleculas de agua Bien El triglicérido Es nuestra fuente Es nuestra fuente de reserva energética Al igual que el glucógeno Es una reserva de energía El triglicérido Es nuestra reserva de energía ¿Dónde se encuentra el triglicérido? Está presente en el tejido Adiposo Bajo la piel Ahí se encuentra el triglicérido Muy bien Cera Hay una variedad de ceras Por ejemplo Tenemos la cutina Una cera llamada cutina ¿Dónde se encuentra la cutina? En las plantitas En la hoja de las plantitas Hay una cera llamada Cerumen A ver ¿Dónde está el cerumen? Ya Muy bien En el oído Correcto Esa gacita del oído Se hace Nos protege ¿De qué nos protege? Ya de los microorganismos No evita que pasen los microorganismos ¿De acuerdo? Evita que pasen polvos Sustancias contaminantes ¿Ya? Muy bien Y esa gacita por un proceso natural Va de adentro Hacia afuera ¿Qué pasa cuando usamos el hisopo? ¿Bueno o malo? Usar el hisopo De repente externamente es bueno ¿No? Pero introducirnos hasta el fondo Ahí Eso es malo ¿De acuerdo? Algunas personas agarran el hisopo Se meten Agarran el hisopo al otro lado Están jugando con el hisopo Adentro de su oído ¿Ya? Eso no se hace ¿Por qué? Porque esa gacita que está saliendo Tú con el hisopo lo devuelves Esa gacita que sale Con sustancias contaminantes Tú lo devuelves Puede haber una infección ¿De acuerdo? Pueden usar el hisopo Sí, pero externamente ¿Ah? Hay que evitar eso jóvenes Podemos dañar el tímpano también ¿Ah? Bien, la gacita entonces Cerumen nos protege Tenemos acá la cerámida La cerámida Es la gacita que está ¿Dónde? En el cabello En el pelo Ah, le da brillo al cabello Ahí está Lípidos complejos Lípidos complejos Como el fosfolípido Glucolípido Espingolípido ¿Dónde se encuentran estos lípidos? Están presentes En la membrana Celular Presentes En la membrana Celular El fosfolípido Glucolípido Espingolípido Presentes en la membrana Celular Veamos la estructura Del fosfolípido Ya veamos la estructura Del fosfolípido Bien, mira Así los grasos Como arriba En la C Estel Como arriba Tienen un alcohol Llamado glicerol Como en triglicérido ¿Ya? Pero ¿Por qué es complejo? Porque tiene algo adicional Ahí está el nitrógeno Y el fósforo Tiene por acá El fosfato O ácido Fosfórico Y además Que tiene El amino Alcor Además Tiene el amino Alcor Ahí están Los lípidos Complejos Como el fosfolípido Glucolípido Espingolípido Los insaponificables No tienen ácidos grasos Pueden ser derivados O terpenos Los derivados Se les llama así Porque derivan Derivan Del ciclo fentano Peridrofenantren De acuerdo De ahí derivan ¿Ya? A ver Ustedes repitan ¿De dónde derivan? Derivan del Ciclo fentano Peridrofenantren Una vez veo Ustedes derivan Del ciclo fentano Peridrofenantren Ustedes derivan Del ciclo fentano Peridrofenantren Muy bien Correcto Ahí está El ciclo fentano Peridrofenantren Es una estructura Que tiene cuatro anillos A partir de esa estructura Se les adiciona Algunas sustancias De carbón Hidrógeno Y se forman Por ahí Los derivados Esteroides ¿Ya? Ahí están Los Esteroides Los Esteroides ¿Ya? Esteroides ¿Cómo quién? Como el colesterol Vitamina D Sales biliares Las hormonas Algunas hormonas El colesterol Está presente ¿Dónde? En la membrana En la membrana Celular El colesterol Está presente En la membrana celular Al igual que El fosfolípido La vitamina D La vitamina D ¿Sirve para qué? Sirve para La absorción De Calcio Las sales biliares O ácidos biliares Sirven para Emulsificar Emulsifican La grasa Se degrana la grasa Con las sales biliares Las hormonas Hay hormonas Sexuales ¿Como quién? Como la testosterona Hormonas sexuales Como la testosterona Tenemos las hormonas Sexuales Bueno, testosterona Masculina Las femeninas Progesterona ¿Qué más? Al estrógeno Las hormonas Regulan los caracteres Sexuales Masculinos Y femeninos Respectivamente Tenemos además Las hormonas Suprarrenales Las hormonas Que se forman En la glándula Suprarrenal Las hormonas Suprarrenales Las hormonas Suprarrenales ¿Como quién? Como el cortisol Que es un analgésico Antiinflamatorio natural Como la aldosterona Que regula La presión arterial Bien jóvenes Los terpenos Tienen esta estructura Son alquenos Enlaces dobles Miren enlaces dobles Hay secuencias de carbono Hay secuencias de nitrógeno ¿Ya? Por si acaso No son ácidos grasos No hay que confundir Los ácidos grasos Tienen una terminación Coch Este no es ácido graso ¿Ya? Porque no tiene coch ¿Ya? ¿Qué son? Son secuencias De carbonos Muy bien Terpenos como el caroteno El caroteno es un pigmento De color anaranjado Pigmento anaranjado Presente en las plantitas Ya en la zanahoria Ahí está el caroteno Tenemos acá A la vitamina Tenemos A la vitamina A También tenemos por acá A la vitamina E Y tenemos por acá A la vitamina K ¿Ya? Muy bien La vitamina A Es importante para la visión La vitamina A Es importante para la visión La vitamina E Es un antioxidante Antioxidante ¿Ya? Muy bien Evita la muerte celular Evita la oxidación de las células Y la vitamina K Es importante para la coagulación Es importante para la coagulación ¿Ya? Muy bien jóvenes Ahí están los líquidos Ahí están los líquidos A ver Copiamos hasta ahí Copiamos hasta ahí A ver Muy bien jóvenes Hablamos acerca de las proteínas Las proteínas presentes en la leche En el huevo En la carne En las menestras Las proteínas Están constituidas Por Ponemos acá Carbono Hidrógeno Oxígeno Nitrógeno Y azufre Las proteínas Tienen secuencias repetitivas Que se llaman aminoácidos Cada bolita Nos representa un aminoácido Ahí está Él es un aminoácido ¿Ya? Él viene a ser otro aminoácido Otro aminoácido Ahora Estos aminoácidos Se unen entre sí Mediante un enlace A ese enlace ¿Cómo se llama? Peptídico Y cuando se da el enlace Peptídico Al igual que los otros enlaces ¿Qué se libera? Agua Cuando se da el enlace Peptídico Se libera una molécula De agua Recordando los enlaces Entre moléculas de agua ¿Qué enlace hay? Entre moléculas de agua Fuente de hidrógeno Muy bien Entre monosacarios ¿Qué enlace hay? Entre este monosacario Y este monosacario Glucosílico Muy bien En los líquidos Entre los ácidos grasos Y el alcohol ¿Qué enlace hay? Muy bien Enlace Ester Correcto Y las proteínas Entre los aminoácidos ¿Qué enlace hay? Peptídico Correcto Muy bien A ver Veamos los tipos de proteínas Su clasificación Ya tenemos acá Proteínas estructurales Es como la queratina La queratina La queratina ¿Dónde se encuentra la queratina? ¿Dónde está? Ya Muy bien En la uña ¿Dónde más? Cuerno Cabello Piel en general Piel en general Muy bien También está en la piel También está presente En los cuernos ¿En los cuernos de qué? De rinocerones ¿De los varones? No ¿Sí? Pasa señorita No En los cuernos del toro De la vaca Ahí está presente La queratina ¿Ya? A ver Acá está El colágeno El colágeno Presente En Huesos Presente En Músculos El colágeno Presente En los ligamentos El colágeno Presente En el ligamento El ligamento Hunde hueso con hueso Presente En el tendón El tendón Hunde hueso con músculo Presente En la piel Ahí está el colágeno Ponemos por acá Letra B Proteínas Que transportan gases Proteínas Transportadoras Proteínas Transportadoras De oxígeno Y CO2 Estas proteínas Llevan oxígeno A las células Recogen CO2 De las células Ejemplo Tenemos acá La Hemoglobina Muy bien La hemoglobina La otra ¿Cómo se llama? ¿Quién es la otra? Hemocianina Correcto Hemocianina Hemocianina ¿Qué elemento químico Tiene la hemoglobina? ¿Qué tiene? Hierro Correcto Muy bien ¿Y qué tiene la hemocianina? ¿Qué tiene? Cobre Muy bien Ahí está Hemoglobina con hierro Hemocianina con cobre ¿Dónde se encuentra la hemoglobina? La hemoglobina está presente En la sangre Muy bien Dentro de los glóbulos rojos En la sangre ¿Quiénes tienen sangre? Los animales Vertebrados Los animales que tienen Huesos Muy bien La hemocianina ¿Dónde se encuentra? En los invertebrados Pero ellos no tienen sangre ¿Qué tienen? Hemolinfa Muy bien En la hemolinfa En la hemolinfa De los animales invertebrados En la hemolinfa De los animales invertebrados En los insectos Aráñidos crustáceos ¿Qué hay ahí? Hemocianina Letra C Proteínas contractiles Proteínas que participan En la contracción muscular Tenemos a dos La actina Y la miocina Muy bien La actina y la miocina ¿De qué se encargan estas proteínas? De la contracción muscular Nosotros nos movemos Gracias a la actina Gracias a la miocina Gracias al calcio ¿Ya? Responsables de la contracción muscular Seguimos por acá D Letra D Proteínas de reserva Proteínas de reserva Proteínas de reserva ¿Ya? Tenemos acá la ovoalbumina Ovoalbumina ¿Dónde se encuentra? En el huevo Muy bien Está presente en el huevo Sirve para el desarrollo embrionario De las aves La ovoalbumina También tenemos acá A la caseína ¿Dónde está la caseína? En la leche Muy bien La caseína está presente en la leche Sirve para la nutrición De los recién nacidos En los mamíferos Ponemos acá Le trae Proteínas defensivas Proteínas defensivas Proteínas que nos defienden de los patógenos La proteína Inmunoglobulina 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 O anticuerpo Inmunoglobulina O anticuerpo También tenemos A la proteína Tenemos por acá La citoquina Que dirige la respuesta inmunitaria También tenemos por acá La proteína denominada Interferón ¿Ya? El interferón Actúa básicamente Cuando ingresan virus A nuestro organismo Muy bien Ahí están las proteínas Defensivas A ver Tenemos por acá A las proteínas Proteínas Hormonales Proteínas Con función hormonal A ver Acá tenemos A la proteína Insulina ¿Qué es lo que hace la insulina? La insulina regula La insulina regula La glucosa La insulina regula La glucosa En la sangre ¿Qué pasa si no hay insulina? Si no hay insulina La glucosa se acumula en la sangre Eso se llama diabetes ¿De acuerdo? Ahora ¿Qué es lo que hace la insulina? Cuando llega A los músculos Cuando llega al hígado Convierte las glucosas ¿En qué lo convierte? En glucógeno ¿Ya? Muy bien Convierte las glucosas En glucógeno Ahí está la insulina A ver Tenemos por acá La prolactina La prolactina Se encarga de La elaboración de la leche En las glándulas mamarias Elaboración de leche En las glándulas mamarias La somatotropina Se encarga del crecimiento La tiroxina Regula el metabolismo Ponemos por acá Letra G Proteínas Catalíticas Proteínas Catalíticas ¿Quiénes son? Las Enzimas Con esta terminamos Proteínas catalíticas Las Enzimas ¿Qué es lo que hace una enzima? Una enzima actúa Sobre el sustrato A ver Este rectangulito Se llama sustrato El Pac-Man Viene a hacer la enzima Ahí está el Pac-Man ¿Qué es lo que hace? Va a actuar Sobre el sustrato ¿Ah? Miren Acá está el Pac-Man La enzima actúa Sobre el sustrato Y que va a generar Un producto Y la enzima Se va en busca De otro sustrato La enzima El Pac-Man Está actuando ¿Sobre quién? Sobre el sustrato ¿Qué hace? Lo modifica La enzima Es específica Para cada sustrato ¿Qué se forma por acá? Un producto Ejemplo Si nosotros consumimos Si nosotros consumimos lactosa Si nosotros consumimos lactosa ¿Qué vamos a liberar En nuestro sistema digestivo? Una enzima Que es específica Para esta lactosa ¿Cómo se llama esa enzima? Lactasa ¿Y qué hace la lactasa? Degrada la lactosa ¿En qué lo convierte? En un producto La lactosa Recuerda por ahí Vámonos acá Y dos mil arriba Está formada por qué? Lactosa Por La lactosa ¿Y qué? Y glucosa Entonces ¿Qué ha hecho la lactasa? Degrada la lactosa Y lo convierte En galactosa Y glucosa A ver otro ejemplo Tenemos por acá La sacarosa Si nosotros consumimos Sacarosa ¿Qué encima vamos a liberar? Sacarasa ¿Y qué hace la sacarasa? Degrada la sacarosa ¿En qué lo convierte? ¿En glucosa y fructosa? Muy bien Otro ejemplo Nosotros consumimos proteínas Ahí está Espacio Mira Consumimos proteínas ¿Ya? Consumimos leche Huevo Carne Nuestro sistema digestivo Libera Tripsina ¿Ya? Tripsina Quineotripsina Etcétera ¿Y en qué lo degradamos Esta proteína? En aminoácidos O sea En aminoácidos Por lo general Por lo general Las enzimas degradan Bueno Pero estos ejemplos También pueden hacer lo contrario ¿Ya? Por ejemplo A partir de aminoácidos Mediante la enzima Pempil transferasa Podemos formar Proteínas Jóvenes ¿Por qué hay leche deslactosada? Leche sin lactosa ¿Han escuchado o no? ¿Por qué? Porque la persona ¿Quién no tiene? Lactosa ¿Sí o no? Ha mutado a la persona Sus genes han cambiado De tal manera Que no forma lactosa Si no forma lactosa ¿Va a poder degradar A la lactosa? No Porque las enzimas Son específicas No tiene lactosa No degrada la lactosa Entonces no tienen A lactosa y glucosa Esa lactosa Se acumula en el intestino ¿Qué causa? Causa dolor ¿De acuerdo? Causa mareos Causa vómitos Por eso esa persona Que tiene que tomar Leche sin lactosa Leche deslactosada ¿Ya? Pero si tiene lactosa Miren Esa leche tiene lactosa ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué ha hecho la IVE? A esa leche Que tiene lactosa ¿Qué le ha dado? Lactasa ¿De acuerdo? Le ha dado lactasa ¿Ya? Para que lo degrade Y ya tome La lactosa con glucosa ¿Pero qué nos dice la propaganda? Leche sin lactosa ¿Qué lo entendemos? Es una leche Que no tiene lactosa Pero si tiene lactosa ¿Qué debería decir la propaganda? Leche con lactosa Más encima lactasa Que degrada a la lactosa Es la lactosa con glucosa Eso debería ser la propaganda ¿No? Pero no dicen eso Porque no entenderíamos ¿Sí o no? Simplemente leche sin lactosa ¿Ya? Muy bien jóvenes Copiamos hasta ahí Copiamos hasta ahí Ahora jóvenes Para terminar Veamos a los ácidos nucleicos Decimos Los ácidos nucleicos Están constituidos Ponemos por acá Los ácidos nucleicos Presentan Carbono Hidrógeno Oxígeno Oxígeno Nitrógeno Y Pósforo Al igual que los Pósforo Los ácidos nucleicos Ponemos por acá Los ácidos nucleicos Tienen unidades repetitivas Tienen unidades repetitivas Que se denominan Los Nucleótidos Las unidades repetitivas Se llaman Nucleótidos Así como las proteínas Tienen aminoácidos Los ácidos nucleicos Tienen unidades repetitivas Denominadas Nucleótidos Veamos a un nucleótido Ahí está un nucleótido Con sus tres componentes En la parte superior derecha Tenemos a la base Base nitrogenada Ahí está la base nitrogenada Secuencias de carbono Y nitrógeno A eso se llama Base nitrogenada Muy bien Esta base nitrogenada Se une a quién A un azúcar Que tiene cinco carbonos A ese azúcar Se le denomina Azúcar Pentosa Azúcar pentosa Porque tiene cinco carbonos Ya ponemos acá Los numeritos Carbono uno Carbono dos Carbono tres Carbono cuatro Y carbono cinco Ahí está el azúcar pentosa El cual se une P circulito ¿Quién es? El ácido El ácido fosfórico P circulito Viene a ser el ácido fosfórico O fosfato Ácido fosfórico O fosfato Muy bien A ver Ahí está entonces El nucleótido Con sus tres componentes Base nitrogenada Azúcar pentosa Y ácido fosfórico No hay que confundir Nucleótido Con Nucleócido ¿Ah? Nucleócido Viene a ser Solo la unión De La base nitrogenada Base nitrogenada Más El azúcar Pentosa La unión De La base nitrogenada Más azúcar pentosa Eso se llama nucleócido Mientras que La unión De base Azúcar Y ácido fosfórico Eso se llama Nucleótido ¿Ah? Ponemos por acá La base nitrogenada La base nitrogenada La base nitrogenada Puede ser La base nitrogenada Puede ser de tipo Purina O puede ser de tipo Pirimidina Base púrica Base pirimidinica Hay dos purinas ¿Quiénes son? La adenina Adenina Que se representa Con la letra A Y la guanina Que se representa Con la letra G Hay tres pirimidinas La citosina Que se representa Con la letra C Tenemos A la timina Que se representa Con la letra T Y al Puracilo Que lo representamos Con la letra U Muy bien Ahí están las cinco bases nitrogenadas Dos purinas Y tres pirimidinas Miren Cuando un nucleótido Se une con otro nucleótido Y otro Y otro Así puntos suspensivos Que se va a formar Un polinucleótido Varios nucleótidos Constituyen a un polinucleótido A este polinucleótido También se denomina Cadena O hebra Cadena O hebra De nucleótidos Cadena O hebra De nucleótidos Muy bien Un nucleótido Se une con otro nucleótido Mediante Un enlace ¿Cómo se llama ese enlace? Enlace Enlace Fosfodiéster Enlace Fosfodiéster Al igual que los otros enlaces ¿Qué se libera Cuando se da el enlace Fosfodiéster? Agua Ya se libera Agua Se libera Agua Cuando se da el enlace Fosfodiéster Recordando Una molécula de agua Se une con otra molécula de agua Mediante ¿Qué enlace? Puente de hidrógeno Los monosacáridos Se unen entre sí Mediante ¿Qué enlace? Glucocídico El ácido graso Se une al glicerol Mediante el enlace Éster Muy bien Un aminoácido Se une a otro aminoácido Mediante el enlace Peptídico Un nucleótido Se une a otro nucleótido Mediante el enlace Fosfodiéster De acuerdo Un nucleótido Se une a otro nucleótido Mediante el enlace Fosfodiéster Y así puntos suspensivos Cientos, miles de nucleótidos Ahora miren acá Un polinucleótido Va de 5 prima A 3 prima ¿Qué es ese 5 prima? Viene a ser el carbono 5 ¿No? 1, 2, 3, 4, 5 Ahí está en un extremo En el otro extremo ¿Quién está? El 3 prima Ahí está en el otro extremo El 3 prima Bien jóvenes Él es un polinucleótido Una cadena Una hebra de nucleótido Tipos de ácidos nucleicos Ponemos por acá Dos tipos de ácidos nucleicos Ya tenemos al ADN Ácido desoxirribonucleico O DNA Las siglas en inglés DNA ¿Cómo sería? Desoxirribonucleic Así Ahí está En inglés Tenemos por acá ARN Ácido ribonucleico Las siglas en inglés RNA RNA Ribonucleic Así Muy bien A ver Tenemos por acá Vamos a comparar Vamos a comparar Según varios Según varios parámetros La semejanza La diferencia Es que hay en estos ácidos nucleicos Por ejemplo Tenemos acá La función A ver La función del ADN Que es el genoma De todos los seres vivos Por consiguiente Es almacenar El ADN Almacena La información genética El ADN Almacena La información genética Almacena La información Hereditaria Que va de padres a hijos Generación Tras generación El ARN Expresa Dicha información Expresa La información Genética Expresa La información Hereditaria Formando Proteínas ¿De acuerdo? Se encarga De formar Proteínas Realiza la traducción Eso veremos La siguiente semana Muy bien A ver acá Según el azúcar Pentosa Según el azúcar Pentosa ¿Cómo se llama El azúcar Del ADN? Ribosa Desoxirribosa Rigulosa ¿Cómo? ¿Cómo se llama El azúcar Del ADN? Muy bien Se llama Desoxirribosa Desoxirribosa ¿Cómo se llama El azúcar Del ARN? ¿Cómo se llama? Rabiosa No Ribosa Se llama Ribosa Por eso es Ácido Ribonucleico Del ADN Desoxirribosa Por eso es Ácido Desoxirribonucleico Bien Comparamos acá La base Nitrogenada Tenemos A la base Nitrogenada Base nitrogenada Cuatro bases Nitrogenadas Tiene el ADN A ver ¿Cuáles son? Adenina ¿Qué más? Guanina ¿Qué más? Citocina Y Timina Muy bien El ARN También tiene cuatro bases ¿Cuáles son? Adenina ¿Qué más? Guanina Citocina Muy bien No hay timina Hay uracil ¿O qué letra ponemos? La U Muy bien Y ponemos a la U Grande ¿De acuerdo? Ahí está Muy bien Pongan grande a la U Jóvenes Ahí está Grande la U ¿Por qué estamos poniendo Grande a la U? ¿Por qué? Porque es el símbolo Del mejor equipo ¿Qué dice? Ya También puede ser No puede ser Pero no hay que mezclar Nuestros sentimientos Ponemos grande a la U Jóvenes Porque es lo diferente ¿De acuerdo? Es lo importante ¿Ya? Cuando uno resalta algo Es para no olvidarnos ¿De acuerdo? ¿Y qué se resalta? Lo importante Lo principal ¿Ya? Mira Jóvenes Jóvenes Y así no nos olvidamos Que el antimine Es exclusivamente Del ADN Y el uracil Es exclusivamente Del ARN Muy bien ¿Cuántas cadenas? Número de cadenas A ver ¿Cuántas cadenas Tiene el ADN? Tres Tres No Seis No Tiene dos cadenas Es bicatenario ¿Cuántas cadenas Tiene el ARN? No Una cadena Es monocatenario Eso lo vemos En su estructura A ver Ponemos acá Estructura La estructura Del ADN Se denomina Estructura De la doble Hélice La estructura De la doble Hélice A ver Tenemos acá Miren Una cadena Un polinucleótido Que va de cinco Prima A tres Prima Ahí está Miren Para no estar poniendo Todo esto de acá Para no estar poniendo acá Cinco prima Nucleótido Enlace Fosfodiester Nucleótido Así hasta el otro Extremo Tres prima Pero no estar poniendo Toda esta gráfica Simplemente se pone Esta línea De acuerdo Se pone esta figurita A cinco prima A tres prima Como es doble hélice Tiene dos cadenas Hay otra cadena Miren Que va de Tres prima A cinco prima Ah muy bien Ahora Para observarlo mejor Vamos a separar A las cadenas De cinco prima A tres prima Esa hebra lo ponemos En la parte superior Ahí está la cadena De cinco prima A tres prima La otra cadena De tres prima A cinco prima Lo ponemos en la parte inferior Ahí está De tres prima A cinco prima Muy bien Ahora En una cadena Nucleótidos Imagínense que el primer Nucleótido Tenga la base nitrogenada Guanina A todo el nucleótido Se representa con la letra G Ponemos acá la letra G Imagínense que el segundo Nucleótido Tenga la base nitrogenada Adenina A todo el nucleótido Se le representa con la letra A Ponemos acá la letra A Y así sucesivamente Ponemos por acá La C La A Ponemos la T Ponemos la G Ponemos la A Etcétera Muy bien Ahí está Ahora ¿Qué vamos a tener en la otra cadena? Este es un ejemplo Puede ir cualquier nucleótido ¿Qué vamos a tener en la otra cadena? También nucleótidos ¿Pero cómo son esos nucleótidos? Esos nucleótidos son complementarios Y no hay que olvidarnos siempre La G ¿Con quién se va a oponer? ¿La G con quién? Con la C Muy bien Si arriba hay guanina Abajo hay citosina ¿Y la A con quién se opone? Con la T Si arriba hay adenina Abajo hay timina G con C A con T Ya a ver acá Citosina Abajo Guanina Adenina Timina Timina Adenina Guanina Citosina Adenina Timina Entre ellos va a haber Un enlace Bueno hay enlaces Entre estas bases nitrogenadas de cadenas Mira Lo que estoy poniendo acá de negrito Vienen a ser los enlaces Puentes de hidrógeno Ya ahí estoy graficando A los enlaces Puentes de hidrógeno Ponemos acá Lo de negrito Viene a ser los enlaces Puentes Los enlaces Puentes de hidrógeno Enlaces Puentes de hidrógeno A ver Entre la A y la T ¿Cuántos puentes de hidrógeno hay? Dos Entre la A y la T Hay dos puentes de hidrógeno Entre la G y la C ¿Cuántos hay? Tres puentes de hidrógeno Ya eso es debido a sus estructuras Moleculares Entre la A y la T Dos Entre la G y la C Tres puentes de hidrógeno Por eso es que a la ADN Se la representa de esta manera Dos cadenas Con rayitas Que lo cortan Son los enlaces Puentes de hidrógeno Muy bien jóvenes A ver si nos hemos entendido Miren por acá Te dicen Tienes una cadena Que va de cinco prima A tres prima La secuencia es Guanina Puede ser citosina Puede ser timina Tenemos por acá Adenina Citosina Citosina Podemos tener acá La adenina La timina La timina La timina La timina Así Muy bien Y te dicen A partir de esa cadena Hallar la cadena complementaria Fácil o difícil Fácil o no Claro que sí Primero jóvenes ¿Qué es lo que van a hacer? Primero Siempre poner el número ¿De acuerdo? ¿Acá qué va? ¿Tres o cinco? Tres Muy bien Siempre ¿De acuerdo? Acá va tres prima ¿Y acá qué va? Cinco ¿Ya? En las claves puede haber La misma secuencia de letras Pero al revés De cinco prima A tres prima ¿Ya? Entonces hay que ver Si te dan de tres prima A cinco prima Entonces acá de cinco prima A tres prima Al revés ¿Ya ver? No se olviden A con T Que con C Ustedes me van a dictar Lo que va abajo ¿Ya? Solo las letritas ¿Ya? Solo las letritas ¿Ya? A ver A la voz de tres A fuerte A participen todos ¿Ya? Uno Dos Tres Muy bien Ahí está la secuencia Complementar ¿Ya? Entonces No se olviden A con T G con C A con T G con C ¿Ya? Bien jóvenes Ahora Mira Esto es cuando a partir de ADN Este es ADN A partir de ADN De una cadena de ADN Te piden hallar otra cadena de ADN Imagínate que ahora te pidan Hallar ARN RNA Bueno lo mismo ARN RNA A ver Dicen A partir de esta cadena de acá Hallar ARN ¿Cómo sería? Para hallar ARN Ya ponemos acá la cadena ¿Qué número pongo acá? Cinco Tres Primero ¿Qué número? A partir de ahí A partir de ahí Vamos a hallar Si él es tres ¿Qué sería acá? Cinco ¿De acuerdo? Entonces acá tres prima En cambio si nos piden a partir de arriba Entonces él sería tres Pues no Pero el dato es que a partir de esta cadena Tenemos que hallar una cadena de ARN A ver ¿Qué diría acá? Ya C con G No G con C ¿Aca qué diría? La T Pero estamos en el ARN ¿De acuerdo? Por consiguiente no se pone la T ¿Qué se pone? La U Ya muy bien Ahí está la U Ya a ver Ustedes no van a dictar lo que sí Pero participen jóvenes Ya participen fuerte Lo que sigue a la voz de tres Uno Dos Tres Ya muy bien jóvenes Ahí está Ahí está La secuencia complementaria No se olviden En el ADN A con T G con C Si hay ARN En vez de la T Que vamos a poner La U Ya muy bien Nada más Bien A ver jóvenes En la pregunta 15 A ver Observen la pregunta 15 ¿Cuánto de adenina nos dicen que hay de porcentaje? Pregunta 15 ¿Qué porcentaje de adenina es? 23 ¿No? Ya entonces El dato es que hay 23% de adenina Ya ese es un dato Y te piden cuánto de guanina hay Cuánto de citosina hay ¿Qué porcentaje? ¿Ya? Entonces miren Jóvenes ¿Cuántas letras hay acá? Cuenta ¿Cuántas letras A? Uno Dos Tres Cuatro letras A ¿Cuántas letras T? Cuatro Muy bien ¿Cuántas letras G hay? G Tres ¿Cuántas letras C? Tres ¿Sí o no? A ver vamos a corroborar Si el número de A es igual al número de T Y el número de G es igual al número de C A ver acá ¿Cuántas letras A hay? Este es ADN Este es ADN No olvídense de este de acá Arriba En el ADN ¿Cuántas letras A? Cuatro Cinco Seis ¿Siete? ¿Está bien? Muy bien ¿Cuántas letras T hay? Siete ¿No? El porcentaje de adenina es igual al porcentaje de quimina A ver ¿Cuántas letras G hay? Acá arriba ¿Cuántas letras G hay? ¿Cuántas? Cinco Cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Cuántas letras C? Cinco También el porcentaje de guanina es igual al porcentaje de citosina Si esta cadena es más grande y te dicen hay un millón quinientos treinta y ocho guaninas ¿Cuántas citosinas hay? Lo mismo ¿No? Ese número Un millón quinientos treinta y ocho Muy bien Jóvenes Según esto, mira Veintitrés por ciento de adenina Hay veintitrés por ciento de adenina Ese es el dato ¿Cuánto habrá de timina? Veintitrés por ciento ¿Cuánto suma entre los dos? Cuarenta y seis por ciento Cuarenta y seis por ciento ¿Cuánto debe haber entre guanina y citosina? ¿Cuántos? Cincuenta y cuatro por ciento Pero es entre ambos ¿De cada uno cuánto hay? Veintisiete por ciento de guanina y veintisiete por ciento de citosina La respuesta, veintisiete por ciento de guanina De esa manera se desarrolla la pregunta quince Muy bien, ahí está el ADN Ahora, el ARN tiene una estructura El ARN tiene una estructura lineal El ARN lineal en esta forma va de cinco prima a tres prima ¿Quién es? Viene a ser el RNA El ARN M M de mensajero RNA mensajero Muy bien Hay otro RNA Que tiene la forma globular El RNA que tiene la forma globular Es así, de cinco prima A tres prima ¿Quién es? Viene a ser el RNA R ¿R de qué? De ribosomal Acá el mensajero lleva los codones para la síntesis de proteínas El RNA ribosomal Se encuentra en ribosoma Tenemos el RNA que tiene la forma de trébol El RNA que tiene la forma de trébol Viene a ser el RNA de transferencia El que transfiere los aminoácidos Ahí están los anticodones Ahí está el RNA que tiene la forma de trébol ¿Quién es? El RNA T ¿T de qué? T de transferencia T de transferencia ¿Bien? La función de estos tres RNA lo vemos la siguiente semana ¿Ya? En dogma central de neurobiología Un adelanto A partir de DNA Jóvenes A partir de DNA Se puede formar más DNA ¿Ese proceso cómo se llama? Ese proceso se llama Replicación O duplicación de ADN A partir de este DNA Se puede formar RNA Ese proceso se llama Transcripción Transcripción Muy bien Y a partir del RNA En ribosoma ¿Qué se forma? Proteínas Ese proceso se llama Traducción O síntesis de proteínas Ahí está el dogma central de la biología Muy bien jóvenes Copiamos hasta ahí Ahí está la semana 1 ¿Ah? Muy bien Y ya